El pleito legal entre Alejandro Fernández y Luis Miguel está a un paso de solucionarse, o por lo menos en vías de. La Procuraduría de la Ciudad de México confirmó que los abogados de ambas partes están intentando llegar a un acuerdo. Eso es una buena noticia. Como hemos informado, Alejandro Fernández denunció penalmente a Luis Miguel por negarse a realizar una gira de conciertos juntos, a pesar de que ya tenía en su bolsillo 4 millones de dólares que el potrillo le había dado por adelantado. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la 1 de la mañana me logro mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue enviado.